La historia de una joven que reconoció a su amigo de la infancia y lo rescató de las adicciones conmovió a varios usuarios de la web. Después de que este par de jóvenes perdieran contacto tras salir de la primaria, varios años después se volvieron a encontrar, pero en condiciones inusuales. El reencuentro ocurrió cuando Wanham Waura, una enfermera de Kenia, encontró a su amigo de camino al mercado. Inga reconoció a Wanha y le gritó su nombre, ella sorprendida se acercó y lo reconoció de manera inmediata. Wanha recordó a su amigo de la primaria y al verlo en la condición que estaba, la joven decidió rescatarlo de las adicciones. Wanha recordaba que su amigo en la primaria era un alumno brillante. Sin embargo, después de la escuela y cuando perdieron contacto la vida de Inga cambió radicalmente. Inga vivía con su abuela, pero después de la muerte de la anciana, el joven tuvo que abandonar la secundaria. Inga entró en depresión, comenzó a vivir en las calles y en el 2004 cayó en el mundo de las adicciones. No obstante, después de reencontrarse con su amiga de la infancia, Inga pudo rehabilitarse. El hecho de que Wanha fuera enfermera facilitó la recuperación de su amigo. Mediante redes sociales Wanha localizó a varios excompañeros de la primaria para que le dieran a Inga un sistema de apoyo y así lograr que dejara las drogas. Finalmente, con el apoyo de Wanha, Inga logró la desintoxicarse y se rehabilitó. Algunas fotografías que compartieron demuestran el cambio que Wanha logró en su amigo. Después de que se diera a conocer esta historia, muchos habitantes de Kenia se han conmovido y la han tomado como ejemplo de superación debido al problema que enfrenta el país africano en los temas de drogadicción.